Muy buenos días, hoy en formato nuevo desde el Dublin House. En vez de tomando el aperitivo con, tomando el café con, porque nos hemos tenido que adelantar. Edición 31 de Tomando el Aperitivo desde la Plaza Mayor de Guadalajara en el Dublin House. Me acompaña una persona, un experto, un experto director general y director comercial de una marca de las más prestigiosas que existen en el mundo. De las marcas. XXO, Rison, Cleveland y Miyazaki, que ya me han aprendido. ¿Qué tal estás, Javier de Arbizu? Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, siempre es un placer, ya es un clásico en el Dublin, un clásico en estos programas. Y además es un tío muy ameno y muy divertido, con el cual hacemos un buen equipo también en Sport & Golf, que se agradece mucho siempre su presencia. Oye, estás aquí porque además lo teníamos pendiente desde antes del verano, para ver si podías, pero siempre estás muy liado. Y por fin, haciendo un viaje relámpago y pasando por aquí, para irte a Alicante, que se te agradece una barbaridad. Bueno, pues estamos en una época en la que se nos concentran dos lanzamientos importantes. Hemos lanzado en septiembre la nueva colección de Cleveland, Cleveland Golf. Sí, interesante. Después de dos años de ausencia en el juego largo por una estrategia de empresa decidida por Japón. Ajá. Y ante la demanda del mercado para volver a tener el material de juego largo Cleveland, pues nos hemos visto, en cierta manera, forzados o obligados, con gran alegría por mi parte, en traer al mercado otra vez una colección de Cleveland. ¿Cuánto tiempo llevaba Cleveland fuera? Llevaba dos años fuera de mercado. Solamente. Dos años. Dos años, ojo, el material de juego largo. Seguía concentrado Cleveland en wedges. Claro, claro. En juego corto, que es su especialidad por la que se le conoce desde hace muchos años. No es curioso, porque yo a mi hija el primer set de palos que le compré fue Cleveland. Muy tradicional, además, había muy pocos sets de palos para niñas de tres años, o niños de tres años, y uno de ellos es ese, de Cleveland, que además le ha servido muy bien. Y es muy, muy, muy tradicional. Ahí sigue Cleveland para juniors con tres tamaños de palos. La colección nueva es una colección que se llama Launcher HB, y es una colección sencilla, con un acabado muy conseguido, muy pulida, muy técnica, pero muy fácil. Está destinado a handicaps medios y altos, es lo que más abunda en el mercado, y es una colección para gente que no se quiere complicar la vida, que quiere un material fácil, que le ayude, en definitiva, que le ayude a hacer pocas, que es de lo que se trata. Que vea la bola salir con facilidad, que le perdone el error y que le haga disfrutar. Todo eso unido a poderla adquirir con un precio razonable, sin que tenga que hacer un desembolso muy grande. Claro, eso es básico, ¿no? Yo creo, yo últimamente lo que más tengo presente es que como me ha costado mucho volver otra vez a jugar, tal, una de las cosas, ya no solo es hacer pocas, sino no perder bolas, leñe, que es que realmente es el verdadero problema, es más costoso a veces, ¿no? Pero yo creo que Cleveland siempre ha tenido un material que ayudaba mucho a eso, y en los weches siempre ha sido un tradicional y ahí continúa, ¿no? ¿Hay algo nuevo en ese material? A ver, el driver es un driver, han sacado solamente un driver para hombre y para mujer, un modelo de madera de calle para hombre y para mujer, y un modelo de híbrido para hombre y para mujer. El driver no es ajustable, pero ya viene en una posición muy cómoda, viene un poco cerrado, viene con una varilla Miyazaki hecha en Japón, muy ligera, como todo el producto que montamos en cualquiera de nuestras marcas. Claro. Y va a venir en tres logs, 9, 10 y medio y 12, pero ya digo, muy muy fácil, es una varilla de 60 gramos en caballero. Magnífico. Y luego, estas drivers maderas e híbridos se acompañan de dos colecciones de hierros, el llamado CBX o hierro tradicional, Cleveland Launcher CBX, es muy tradicional, con un tacto muy bueno, es un palo clásico, un palo oversize con un poco de cavity, con una varilla Miyazaki, en grafito o una Dynamic Gold DST 98, 98 gramos en acero. Y tiene un tacto muy bueno, la gente que lo ha probado, los profesionales que lo han probado, dicen que tiene un tacto muy dulce, que les recuerda a un palo forjado, siendo fundido este. Sí, claro, siendo fundido. Y es un palo clásico para el que quiera un aspecto tradicional. Y luego, sacamos otro tipo de hierro que tuvo mucho éxito en su día, que es un tipo de hierro progresivo, hierros tipo híbridos. Los hierros largos son más tipo híbrido y conforme se va abriendo el loft, se va volviendo más clásico. Se llaman los Launcher HB, y están especialmente indicados para handicaps altos y gente que tiene poca velocidad de swing. Seniors o ladies que tienen una velocidad lenta, y es un palo muy muy fácil. Yo creo que es lo principal, es lo que dices, la mayoría de la gente está ahí, está ahí. Oye, y XXO presenta también ahora, ¿no? Efectivamente, Clivel ha nacido en septiembre, bueno, el lanzamiento se ha hecho entre septiembre y octubre, y ahora en noviembre está terminando de llegar a las tiendas la última parte del producto. Y ahora en diciembre, a partir del 15 de diciembre, lanzaremos la décima versión de XXO. XXO cambia de versión cada dos años. Por tanto, la décima supone 20 años ya en el mercado. Que ya es, ¿eh? Efectivamente. XXO es una marca... Líder, ¿no? En el mercado asiático, es líder absoluto. En Asia, XXO, también llamado Dunlop, porque está en el mismo grupo, Dunlop en Asia, es sinónimo de lujo, de marca de gran calidad, y entonces en Asia se llama Dunlop XXO, la colección. Manda Dunlop. Curioso, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, lo presentamos en diciembre, va a salir la colección de hombre sobre el 15 de diciembre, la colección de mujer a principios de enero, y la segunda parte de accesorios en marzo. Es un lanzamiento progresivo, por temas de producción. Es una colección muy bonita, diría que mejora, pero es muy difícil mejorar lo que ya funciona muy bien. Simplemente se ha cambiado a nivel estético y se han mejorado algunas cosas, se han cambiado un poco los pesos de los palos, se ha ampliado un poco el punto dulce, el punto de impacto... Aún más. Aún más. Cuando estamos hablando de un producto fácil y de una tecnología tan avanzada, es muy difícil conseguir mejoras sustanciales. Es decir, son pequeños detalles los que hacen mejor a un palo respecto a la anterior. Lo que sí consiguen es hacerlo aún más fácil, con lo cual se pierden menos calles, y al perder menos calles y tener menos dispersión, se va un poco más recto. Al ir un poco más recto, pues quizás se consigue un poco de distancia extra. Estamos hablando de cosas mínimas. Es que es muy buena calidad y es complicado hacer algo completamente distinto y más novedoso todavía. Estéticamente, en todas las colecciones X y XIO que yo he visto y que he tenido el placer y el honor de poder presentar, esta es la más bonita con diferencia. Y la opinión general de los clientes a los que se las hemos presentado ya, es que efectivamente era una colección preciosa, muy bonita. Destinado a ese jugador de swing, de velocidad media o baja, y que va perdiendo velocidad con el tiempo y que quiere recuperar. Lo que me pasa a mí. Lo estoy notando. Y además, muy acelerado. No me había dado cuenta. He perdido juego, he perdido ritmo y tal, y entonces he notado que ahora al volver otra vez a jugar con cierta regularidad, no tengo la velocidad que tenía antes y eso ya creo que no lo voy a volver a conseguir. Ese es el problema. Pero eso, a ver, la velocidad que perdemos es muy difícil de volverla a conseguir, porque es ley de vida. Es ley de vida. Es la evolución del ser humano. Bueno, pero sí podemos compensarla con un palo que, como digo yo, que trabaje el palo. Claro. Entonces, yo he estado en muchas demostraciones de material con este producto, he estado con profesionales, se quedan todos sorprendidos de la performance de este material, de cómo funciona, y todos dicen lo mismo. A los consumidores finales que están probando el palo, los profesionales les dicen, no hagas nada, tú acompaña el palo. Claro. En esta marca el que trabajas es el palo. Tú haz tu swing normal y el palo, la varilla, la distribución de peso hará el resto. Y efectivamente, ellos acompañan, el jugador acompaña el palo y el palo hace el resto. Al principio lo cogen y piensan que es un palo que tiene bastante whip, pero es un palo que cuando uno se coloca, sube y baja en la bajada, la varilla vuelve muy bien y siempre llega cuadrado a la bola. Siempre llega en una posición perfecta. Claro, eso es la tecnología. Exactamente. Y entonces se consigue una distancia realmente sorprendente. ¿Se puede preguntar cuál es esa distancia en un drive por curiosidad? Eso depende del jugador. Claro, claro. Depende del jugador, pero la gente, a ver, se va más largo que con un drive. La mayoría de la gente que prueba en XX va más largo y con más facilidad que con su drive habitual. Claro, esa es la idea. En drive es difícil medir. Medir. En hierros, yo he tenido experiencias en demos que después de pegarle a la bola, a ver, la primera reacción cuando le pones a alguien que no conoce esta marca, le pones el palo en la mano, pegan una bola y lo primero que hacen, cogen la cabeza y miran la cabeza. Y luego te miran a ti. Entonces tú no dices nada. Sigue pegando, vuelven a pegar. Y cuando llevan 10 golas pegadas, todas al mismo sitio, con apenas dispersión y con mucha distancia, entonces ya te dicen, esto funciona muy bien. Esto funciona muy bien. Bueno, por lo menos tienen humildad. Hablan de la marca y no hablan de ellos. Coño, he mejorado mi swing de una manera. No, pero es un palo que te hace el golf, te lo vuelve fácil. Te lo vuelve fácil. No, no, pues eso es muy interesante. Yo creo que al final es lo que interesa, ¿no? Estar en calle, llegar, tener... Si hay que coger dos palos más, se cogen dos palos más, pero llegar y ya está, ¿no? Pero es un palo, es un material que ayuda mucho. Es cierto que tiene un precio elevado, pero depende de lo que consiguemos por un precio elevado. Si una persona, hombre o mujer, está perdiendo distancia y eso le causa una desesperación o una inquietud o una decepción porque va perdiendo distancia, como nos pasa a todos, y de repente encontramos un material que nos ayuda a compensar esa distancia que perdemos, ¿qué precio tiene eso? No, no. ¿Qué precio tiene eso? Además, yo siempre lo recomiendo a los clientes, a los jugadores que optan por esta marca. Llevamos muchos años sufriendo, hay que darse un capricho, hay que tener un producto que nos alegre. Y este producto nos ayuda, nos alegra y... No se hace disfrutar de un bonito día de golf, sin estar cabreados porque la bola se ha ido a un lado o a otro o la has perdido. Efectivamente. Hay muchas más posibilidades que tengas un bonito día de golf, ¿no? Efectivamente. Y luego tampoco hay tanta diferencia con la media habitual. Claro. El material, digamos, de las marcas punteras en golf, tampoco hay tanta diferencia. Bueno, está ahí, ¿no? Tiene una calidad que tiene que pagarse. Todo es hecho en Japón, desde la varilla, el grip, el perrule, la cabeza, todo es tecnología japonesa, 100%. Ahí no hay una pieza... Ah, que los hierros japoneses se nota muchísimo la diferencia. Tienen un prestigio. Sí, sí. Y sobre todo los procesos de fabricación, los materiales que utilizan son de primera. Claro. Oye, déjame que hablemos luego de Riso, ni de los jugadores Riso, ni de Miyazaki, pero yo quería comentarles, si necesitan algo de calidad, no olviden a Centro 21. Es la inmobiliaria que va a crear hogares con ustedes, que pueden ir gratuitamente a solicitar cualquier tipo de consulta y van a encontrar su piso, van a encontrar su chalé, su terrenito. Oye, no pierdas la oportunidad si lo necesitan. Echen un vistazo y observen con interés los consejos que van a recibir ahora mismito y volvemos en nada, en tres minutitos nosotros los vamos a ir viendo también. Cuídense, estamos de vuelta ya, ya mismo. Chao. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es, así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de CoachingGolf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. De vuelta, estábamos precisamente observando y viendo y oyendo los mensajes, entre ellos comentando una serie de noticias que ha habido en la última semana en el golf, por supuesto, John Rahn y su victoria en Dubái, pero ahí hubo jugadores, hubo jugadores Rison, que al fin y al cabo es la marca principal que tú diriges en España, y entre ellos hubo alguien excepcional, lo comentabas tú, en aquel torneo de Dubái de hace unos días. Tuvo una actuación especialmente buena el último día, Shane Lowry, el irlandés, este es un jugador Rison, el último día tuvo una magnífica vuelta de 9 bajo par, para colocarse segundo a un solo golpe de John Rahn y cerrar un año muy bueno también para él. Este es un jugador que, aparte de carismático y un buen tipo, yo tengo el honor de conocerle personalmente. Hemos coincidido en un clínico en un campo en Portugal. Este es un jugador que tiene un físico muy robusto, es un tío grande, es un tío fuerte, es un tío que le gusta comer. Recuerdo hace unos años decidió hacer una dieta para ponerse más en forma, buscar una figura un poco más atlética, perdió el swing, perdió fuerza, perdió resultados, perdió todo, y se dio cuenta que eso no funcionaba. Volvió a comer bien, a disfrutar, a no preocuparse tanto de... Ojo, está hecho un toro, pero se olvidó de tanta dieta y tanta cosa, y ahí ha vuelto a estar con unas actuaciones excelentes y ha tenido una muy buena temporada. El lobby es un jugador muy a tener en cuenta. ¿Son jugadores siempre los jugadores de Rixon que vienen desde pequeñitos, van ascendiendo con vosotros? Suelen ser jóvenes, los fichan normalmente jóvenes cuando despuntan un poco. Son jugadores que los jugadores, el director de Rixon del Tour, Ian Steele, busca jugadores jóvenes con proyección y se intenta fichar estos jugadores jóvenes y esperar a que se hagan y a que cuajen ya estando en Rixon. Hay un número 3 del mundo a día de hoy, que era el número 2 pero que ha bajado, que es Mitsuyama. Matsuyama, este es el Book Insignia, es el jugador nuestro de referencia. Ha tenido un año, bueno, lleva unos meses espectacular, ha tenido una temporada muy buena y es un jugador que siempre, cualquier día puede ganar un grande, ha estado cerca alguna vez, pero es un jugador que cuando se ha jugado un torneo siempre hay que tenerlo en cuenta porque es uno de los... Segundo, tercero, top 5, casi siempre. Top 5, top 10, casi siempre. Top 10, sí, siempre, siempre está. Y luego me gustaría destacar una gran alegría, nos hemos llevado en la familia Rixon por la obtención por parte de un jugador muy querido, Gonzalo Fernández Castaño, de los derechos del Europeo Antipa este año. Se ha clasificado en la escuela, se ha clasificado junto con Pepa Inglés, otro jugador español, pero Gonzalo al ser de la casa nos ha dado una muy buena alegría, entra de pleno derecho y va a alternar este año, este año próximo, va a alternar torneos del Tour Europeo con el WebCon Tour de Estados Unidos. Va a estar volando por encima del Atlántico a menudo y va a estar jugando aquí y allí. ¿Va a vivir aquí o va a vivir allí? ¿Lo sabes? Oficialmente tiene su casa y su familia allí, oficialmente. No sé exactamente los planes concretos que tiene para este año, no sé exactamente. Yo creo que va a quedarse allí y estará yendo bien. Jugando y lo que viene. Pues es una alegría porque es un jugador excepcional, una gran persona. Y le hacía falta ahora, yo creo que esto será una motivación extra para él, está en un momento excepcional para, si le salen un poco las cosas, para coger mucha confianza y... Y volver otra vez. Y volver y estoy convencido que nos va a dar muchas alegrías al golf español. Es un jugador, como hablábamos, que llega a Rison muy muy joven, ¿no? Bueno, a ver, pero ya estaba, ya estaba, ya estaba hecho. Llegó hace... no recuerdo año exacto de entrada. Hace... 6 o 7 años. No, o sea, ya estaba mal duro, sí. 6 o 7 años, estaba hecho ya, sí. Pero recuerdo ya su presentación en el Banco de Santander. Hicimos la presentación oficial a la prensa, tuvimos la ocasión de jugar unos hoyos con él y con los medios y... ¿Nos dejó ganar o no? Gonzalo siempre gana, siempre quiere ganar. Y bueno, nos atendió de maravilla, como siempre, y bueno, es un fenómeno en todos los sentidos. Sí, sí, es una persona que le dices, oye, una foto, un tal, no sé qué... Siempre, siempre, siempre. No tiene ningún problema. Y siempre son clientes. Estamos muy contentos de tenerlo en el equipo de Rison. Gran embajador de la marca, eso está claro. Efectivamente, efectivamente. Oye, ¿cuál es la situación de Rison? Hablábamos, tú tienes ahí unas pulseritas de Cleveland y de Rison. Rison es la que marca, es el dueño, ¿no? Es el propietario desde el año 2007, desde finales de 2007, cuando, por sorpresa para todos, Rison compró Cleveland a Quicksilver. Es una empresa de textil y de surf, una multinacional. Era la propietaria de Cleveland en aquella época y en el año 2007, a finales, con tanto pronóstico, Rison presentó una oferta y se llevó Cleveland. Se convierte en una de las grandes marcas del mercado, que ya era, evidentemente, pero además incluye dentro de su paquete grandes marcas adicionales. Efectivamente. Se coloca en una posición de mercado privilegiada en todo el mundo y no está haciendo presentación de producto porque tú me decías que es cada dos años, no se hace el cambio todavía, pero ¿qué hay ahora mismo? Hay un material buenísimo, ¿no? Rison, bueno, el grupo Rison a día de hoy es el cuarto grupo a nivel mundial, muy cerca del tercero, muy muy cerca. Entonces ya está casi tocando al tercero, pero es el cuarto grupo a nivel mundial. Rison, como marca, hace cambio cada dos años. Este año, 2018, va a ser el segundo año de ciclo de la colección Z6-5. Que es el material que ahora mismo estáis vendiendo. Y que es el que suele llevar la mayoría de jugadores nuestros del Tour. Material Z6-5. Le queda hasta septiembre de 2018 en el que saldrá el material Z8-5. Son ciclos de vida de dos años. Sí, lo que hablabas también con X y X. Nos da la diferencia de otras marcas, entendemos que es un ciclo de vida razonable para nuestros productos, para que pueda cuajar, para que pueda estar bien posicionado en el mercado, para que pueda ganarse la confianza del consumidor. Y por supuesto de las tiendas tiene que ser un ciclo de dos años. A mí eso me lo decían además los profesionales. Yo recuerdo de trabajar con profesionales que se encontraban apesadumbrados de tener que estar cambiando tanto de palos porque no llegaban a adaptarse con la suficiente rapidez y no les sacaban todo. Y aunque querían retenerlo, determinadas casas les obligaban a hacer ese cambio por temas publicitarios. Y si eso pasa con los profesionales, eso pasa con los temas publicitarios. A nivel mercado, el consumidor final, si se compra un driver y a los seis meses... ¿Tiene que cambiar? No tiene que cambiar, pero ya es un driver que se le queda obsoleto. Pues eso crea un poco de... Bueno, no es lo más apropiado. No es lo más apropiado. Y luego también crea un problema a nivel del comercio, a nivel de los detallistas, de las tiendas. No pueden tener tanto material. La gestión de stocks es más complicada. Claro. Pero bueno, cada marca sigue su política. Nosotros estamos contentos con la nuestra y nos está funcionando bien. Bueno, estáis en toda España, estáis en todo el mundo. Hay pequeños cambios de marca, como me estabas contando, Dumlo, XXO. En Asia, en Estados Unidos, ¿bajo qué marca está XXO? Hay Rixson, Cleveland y XXO. Y XXO. Oye, ¿cuál es el mercado que más tira a día de hoy? Porque hablábamos también de eso antes de... ¿Estás hablando a nivel nuestro o a nivel global? ¿Nivel global y lo que tú quieras, quiero decir? A ver, hay un mercado gigante, tradicionalmente es el mercado americano. Es el mercado gigante. A pesar de lo grande que es, también está en una cierta recesión. Han perdido licencias en los últimos años. También tienen muchísimas licencias, muchos millones de jugadores, pero también han perdido licencias. Y es un problema, yo diría que a nivel global. Otro mercado importante es el mercado asiático, por supuesto. Muy importante. Japón, Corea, el mercado de Australia, el mercado de Sudáfrica. Hay mercados grandes. El mercado europeo, por supuesto, con Reino Unido a la cabeza. De todas formas, pasa un poco lo mismo que estamos notando nosotros dentro de nuestra pequeña parte, nuestra pequeña porción, que es el mercado español. Estamos con menos licencias que antes. El golf no tuvo sus años dorados, en los que todo el mundo salía a jugar a golf, todo el mundo se apuntaba. Llegó la crisis, se ha hecho una... Digamos, ha habido un descenso de licencias. Ha servido un poco para... No me gusta la palabra. Limpiar no me gusta, pero quiero decir, realmente el que quiere jugar... Tamizar un poco el mercado y dejarlo ya más asentado. El jugador, jugador, ese continúa y el que se apuntó por la moda o por lo... Casi por eso no, porque quedaba bien en ese momento. Ese no ha continuado. Entonces, ahora estamos en cerca de las 270.000 licencias en España, no llega este año. Y no se consigue dar con la tecla para que vuelvan a crecer. Es verdad, ¿cuál es la tecla? Ese es el problema. Había un artículo en El Mundo que lo hemos comentado, ¿cuál es la tecla para dar? Porque nadie lo sabe, se ha perdido 65.000 licencias de 2010. A nivel mercado, lo que es a nivel mercado material, sí hay una recuperación, una cierta recuperación. No para echar campanas al vuelo, pero sí se nota una cierta recuperación. Sin embargo, no crecen las licencias. ¿Eso qué quiere decir? Que el ticket de una compra de golf es superior al de antes. Si el mercado se recupera, porque hay más ventas. Claro. Pero si el número de jugadores se mantiene bajo, no crece, quiere decir que se gasta más. Hay varias hipótesis, se están haciendo estudios. ¿Faltan campos públicos? Es una opción. ¿Es relativamente caro jugar a golf? También es otra opción. Los campos de socios siguen siendo caros para jugar un fin de semana. Hay otros países que tienen unos greenfields más baratos, que dan más facilidades. Aquí tenemos pocos campos públicos. Falta de tiempo también. En épocas de crisis como las que hemos vivido, ahora ya se está recuperando, gracias a Dios. La falta de tiempo es un factor importante. La gente, pues, oye, hay otros deportes que están teniendo un auge importante. Yo qué sé, pues, un pádel, por ejemplo. Claro. Un pádel es más barato, se hace de una forma más rápida, se emplea menos tiempo. Y a los tres días de jugar a pádel, aunque siga siendo malo, te empiezas a divertir. Sí. Cuesta más empezar a divertir. Entonces, hay muchos factores. La crisis se ha ayudado mucho. La licencia a los 70 o 75 euros que había para pagar en una familia de 5 significaba mucha inversión, muchísima inversión. Y eso se nota, se nota siempre, ¿no? Sí. Pero bueno. En fin, esperemos que se pueda revertir esta situación. Por lo menos se nota un poco más de optimismo en el mercado y a ver si eso produce un efecto contagio. Seguro que sí, seguro que sí. Oye, dame un momentito que pasemos a una pequeña paradilla. Sí. Y yo, precisamente, voy a jugar mañana al golf en Cabanillas Golf. Un campo estupendo, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Llevo jugando muy mal los últimos días, pero creo que ya por fin voy a encontrar otra vez el tono y poder hacer un gran juego mañana. Merece la pena el campo, se lo recomiendo. Cerquita de Madrid, un campo excepcional, con una buena academia de golf y una excelente restauración. Volvemos ya. ¿Quién es el 21 Antilla? ¿Quién es el 21 Antilla? Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital, para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos. 24 horas, contigo. www.cabanillasgolf.es Escuchas CoachingGolf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web www.cabanillasgolf.es Soy golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, ya no he oído que ahí está la revista Soy Golfista, que además hay revista en los próximos días. Yo también me he metido en el comentar qué le pasa al golf en general, porque curiosamente ha habido un artículo del Mundo que ha coincidido conmigo y no nos habíamos puesto de acuerdo, porque yo no te conozco al señor que lo escribe y que lo ha escrito muy bien. Y bueno, estábamos hablando precisamente de eso, pero Javier me comentaba mientras que escuchábamos los consejos cómo lo bien que está funcionando el golf del turismo en España, ¿verdad? Tú tenías unas cifras y unas situaciones cuantos buenos. A ver, hay que diferenciar. En España hay dos zonas muy claras. Una la del golf local o nacional y otra la del golf turismo. Por ejemplo, Islas Canarias, Mallorca, Costa del Sol, Alicante, Murcia. Durante la crisis, en estas zonas también se han visto afectadas, pero menos, pero menos. La verdad es que han continuado funcionando bastante bien. La crisis seria llegó en las zonas de público local. Claro. Sí es cierto que se nota una cierta recuperación. En Madrid, en zona centro, está empezando a haber una cierta alegría, entre comillas, y siempre siendo muy prudentes. En las zonas turísticas, Canarias sigue yendo muy, muy bien, no ha dejado de ir bien nunca. Es muy difícil encontrar ahora un green fee en temporada alta. Yo, precisamente, he estado buscando green fees para clientes míos que van a pasar ahí el puente y me ha sido muy difícil porque están los campos llenos, rotados. Y, ojo, jugar a golf en Canarias no es barato. No es barato, no es barato. No es barato. No tiene unos precios muy altos. No tiene unos precios muy altos por diferentes motivos. Primero, por el número de campos que hay, que no dan abasto y están siempre llenos. Y el agua. El agua. Es un material muy especial. El agua. Construir un campo de golf en Canarias es muy costoso porque están ahí trabajando con tierra volcánica, que es mucho más dura. Bueno, pues, como decía, los campos allí están a tope. Una zona que también ha crecido estos dos últimos años ha sido Alicante y Murcia. Hubo una época hace años que había un exceso de oferta y no se cubría y ahora ha crecido la demanda y entonces los campos están otra vez bastante bien y es una zona que se está convirtiendo en un destino importante. Alicante y Murcia tienen muy buenos campos. Son muy buenos campos y además es un destino, están bien comunicados por el aeropuerto de Alicante, Aeropuerto Internacional, y notamos que está yendo hacia arriba. En el mayor caso es otro destino habitual, con una temporada alta muy marcada, que son los meses de invierno, y está funcionando. Y Costa del Sol también estamos notando una recuperación. No es así Castellón y Valencia, yo creo, ¿no? El problema que tenemos en Castellón y Valencia es que hay pocos campos. Para la población que tiene, hay pocos campos. Una ciudad como es Valencia, que estará entre las tres o cuatro primeras de España, pues tiene pocos campos. Tiene pocos. Y ahí se concentra básicamente el turismo, perdón, golfistas nacionales. Sí, sí. No va tanto, no es un destino turístico. No es un destino turístico, ojo, a nivel de golf. Lógicamente hay campos en los que sí reciben. Por ejemplo, Líbanova es un campo que recibe turistas. Pero sobre todo tiene público residente. Es decir, extranjeros, ingleses, escandinavos que viven ahí medio año y el otro medio se van a su país. Pues los meses de invierno están ahí y son abonados los socios del campo. Pero los campos de Valencia-Ciudad, esos son de... Son locales. Son locales. Son locales. Y en Valencia, en mi opinión, faltan campos. No están proporcionados los campos que hay, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona o Bilbao, con Valencia. Sí, no, no. Se nota, se nota, se nota que hay menos campos, efectivamente. Y siendo una gran ciudad. Efectivamente. La tercera seguramente de España, sin duda. Sin duda. Oye, ¿hacia dónde va el golf? ¿Cómo lo ves en los próximos años? La pregunta de un coach es, ¿cómo te ves tú en cinco años dentro del mundo del golf? Yo quiero ser optimista, quiero ser optimista. Es más, yo creo que, pese a las voces que dicen que el golf es un deporte en decadencia, a ver, decadencia, no recae, pero quiero decir que es un deporte que no acaba de tirar. Hay una realidad. Al golf lo juega mucha gente mayor y todos somos cada vez más mayores. Cada vez somos mayores nosotros. Sí, sí. Y cada vez la vida media es más larga y el golf se puede jugar durante más tiempo. Efectivamente. En golf el gran problema es que tenemos que conseguir enganchar a gente joven. Sí. Para que sea un poco nuestro relevo. Pero el golf está asegurado en los próximos años. Entre otras cosas porque los jugadores de 40, 50, que hay muchísimos, o 60, o 50 años, pues tendrán 50, 60, incluso 60. Y continuar. Eso está asegurado. Estos continuarán jugando. Tenemos que conseguir enganchar gente por abajo. O sea, las nuevas generaciones. Eso es lo que tenemos que conseguir. Es algo complicado porque cuando llegan los niños, o sea, yo voy con mi hija, me encanta, le encanta, mi mujer, tal. Es un deporte familiar. Sí. Que se pueden jugar, podemos jugar los tres, algo absolutamente anormal en cualquier otro tipo de deporte. Pero claro, en cuanto llega la pubertad, las necesidades, tanto de estudio como de amigos y tal, les llevan hacia otro lado y abandonan el deporte. Lo he visto con muchos niños, niños con los cuales he trabajado, dejan el tema, pero 10 años después empiezan a picarles el gusanillo un poco más y vuelven. Treinta y tantos, 40 años, vuelven, ¿no? Pero ese segmento ahí entre los 15 y los 35, esos 20 años, desaparece del golf, la mayoría. Hay una estadística muy importante, tuve la ocasión de verla el otro día, una hecha por la federación, en el que dividen las franjas de edad de los pobres, de las licencias, y la franja de edad de 40, de 50, de 60, crece año a año. ¿Crece? Ha crecido en 2017 respecto a 2016. Sin embargo, la franja de edad de 15, 20 años, de 10 a 20 años, esa no crece. Tampoco decae alarmantemente, más bien se mantiene, pero esa se mantiene estable. ¿Eso qué quiere decir? Que los golpistas nos haremos viejos, mayores. Mayores, déjalo ahí, no digan los viejos, mayores, mayores. Poco a poco, es ley de vida, y gracias a Dios que sea así, o sea, bienvenido. Pero el golf lo tenemos asegurado en los próximos años. Sí. Lo tenemos asegurado. Y es un deporte, yo he visto gente jugar con 80 y tantos años, y jugar bien. Efectivamente, lo tenemos asegurado. Y además, con unos palos XXO que nos facilitan el tema, más todavía, ¿no? ¿No te parece? Y a poco que los jugadores españoles magníficos que tenemos ahora, sean de la marca que sean, sigan cosechando triunfos como han cosechado este 2017, mientras se oiga hablar de golf, ha ido a seguir siendo un reclamo para todo. ¿El RAN está quinto del mundo, no? No, el RAN está cuarto. El cuarto del mundo ha subido. Sergio García está un décimo y vigésimo Rafa Cabrera. Y hay un chorreo más de buenos jugadores. Hay buenos jugadores ahora, sí. Bueno, eso es muy difícil. Somos la hermana española, los jugadores españoles ocupan el tercer lugar después de Estados Unidos y Gran Bretaña en la orden de mérito de golf, ¿no? Sí, sí. Y eso que no tenemos campo, que hay crisis, que tal, imagínate si en los medios generalistas apareciera constantemente el golf. Pero a lo mejor entonces esta televisión, esta radio no tendría cabida, vete tú a saber. Así que, oye, los que vivimos de esto, bienvenido es y hacemos lo que podemos para recarlo adelante. Así es. ¿Te has encontrado a gusto? Me maravilla contigo, como siempre. No, yo también. Es que además tenemos mucha afinidad personal y eso ayuda mucho a que las personas que nos ven disfruten también con ello. ¿Te animas a venir pronto? Pronto, pronto estaré. Tenemos un nuevo programa que además estoy mencionando porque ha cambiado ubicación. Al estudiante, el restaurante José Luis, que es un clásico. ¿Te apetece venir un día y hablar un poco de Raider, hablar un poco de golf, hablar un poco de todo? Cuenta conmigo. Pues muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo, que tengas buen viaje a Alicante y que puedas ver a tu cliente hoy mismo. Muchas gracias. Y hasta la siguiente. Hasta pronto. Señoras, señores, gracias por estar ahí y nos vemos muy muy pronto en el próximo programa. Chao. Chao, chao. Te acompañamos veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la unificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España.